Continuando con el mes de patrimonio, sin duda una de las piezas más importantes y representativas de la historia de Cartagena se ubica en la Torre de Reloj, en la Puerta de la Muralla, en la Plaza de la Paz. Sin embargo, actualmente la misma está siendo intervenida con un contrato de 53 millones para el desmonte, limpieza y restauración del mecanismo suizo que hasta el mes de diciembre no volverá a dar la hora exacta de Colombia. Esta torre de 30 metros de altura cumple este año 282 de haber sido instaurado en el baluarte de San Francisco y 140 de tener reloj. Nuestra torre de reloj es, según la BBC Travels de Londres, una de las 5 clock towers más bellas del mundo.